Saludos y bienvenidos a otra edición del podcast de la salsa de hoy. Yo soy Ricardo Padilla y te doy la bienvenida al programa donde se vive la nueva era salsera. Esto es la salsa de hoy y tenemos un episodio muy especial ya que recibimos a una invitada por vez primera y viene directamente desde el Perú. Es una cantante que tiene mucho talento y que viene a hablarnos un poco de lo que ha sido su experiencia con el género cocolo, con la salsa, que es lo que nos apasiona y de lo que hablamos aquí. Ella es la patrona, Yajaira Plasencia. Saludos y bienvenida, Yajaira. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los oyentes, a la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta. Es mi tercera vez aquí en Puerto Rico y bueno, feliz de poder mostrarse un poco de mi música y encontrar lo que estoy haciendo con Sergio George. Estoy muy feliz, ¿verdad? Bueno, y vamos a empezar por ahí. ¿Cómo te trata Puerto Rico? ¿Qué has visto? ¿Qué has saboreado? Porque Puerto Rico se distingue por tener muy buena música, muy buenos artistas de salsa, pero también hay su gastronomía y sus lugares hermosos para poder pasar una velada espectacular. ¿Cómo te trata Puerto Rico en estos primeros días? Increíble. En realidad he llegado recién ayer, en la tarde-noche. Todavía no tenemos mucho tiempo de salir. Imagino que hoy día nos tenemos un ratito ahí para visitar un poco San Juan, que me encanta, y conocer un poquito también y comer también algo rico aquí en Puerto Rico, de todas maneras. Pero a mí me encanta Puerto Rico. Es mi tercera vez. Las veces que he venido he venido por tema de trabajo, pero ahora voy a conocer un poquito más y también de su gastronomía, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y espero que la disfrutes, que de verdad que es suculenta. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es tu trayectoria en la música. Ya tú llevas unos cuantos años desarrollándote como toda una artista en el Perú, y yo creo que es momento de ya hacer esfuerzos, y me imagino que eso es parte de la agenda que tú tienes aquí en Puerto Rico, de que tu nombre y tu música sea internacional. Es parte del momento en que te encuentras en tu carrera artística. Sí, yo creo que, bueno, yo llevo algo de tres, cuatro años como solista, por decirlo así, en el Perú. Me gusta mucho la salsa, y siempre lo he dicho que el que aparezca Sergio George, con tanta trayectoria, con tantos éxitos, y con mi productor, ha sido una bendición, de verdad. Me encanta poder conocerlo más, trabajar con él. Ya tenemos tres canciones que han sido éxitos en Perú también, algunos países también se han escuchado. Y bueno, ahora seguimos. Estamos en buscar el cuarto tema ya para poder grabarlo. He venido también acá al estudio para hacerlo. Así que estoy muy contenta, de verdad, muy feliz por los resultados que nos tenías ahorita. Exactamente, estoy tratando de hacer un poquito de prensa en algunos países para que mi música sea un poco más conocida. A mí me encanta la salsa y creo que le ayudo al público. Así que, nada, síganme por Instagram, escuchen mi música, yo sé que les va a gustar. Aparte, es como un genio que es Sergio, ¿no? Eso es así, ¿no? Y como bien tú nos comentas, en el año 2019, te asocias con el gran productor Sergio George, que lo conocemos por sus trabajos con figuras como Marc Anthony, Tito Nieves, DLG, bueno, con un sinnúmero de grandes, la India, con un sinnúmero de grandes artistas, que la creatividad, la visión, el sonido de un productor como Sergio George ha sido pieza clave para el éxito de esas grandes estrellas de la salsa. Nos gustaría que nos comentaras cómo se dio ese junte entre tú y Sergio, cómo ocurrió. Ah, bueno, exactamente fue en el 2019, nos juntamos en Medellín, Colombia, fui con mi manager para allá para conocerlo, Sergio, fue un mensaje de WhatsApp que me escribió, yo en realidad no lo podía creer cuando vi el mensaje de él, me emocioné muchísimo, quedamos en una reunión, viajé para Medellín, conversamos, nos metimos para el estudio, y así empezamos, después firmamos el contrato en Perú, él me firmó como su artista, y así hemos venido trabajando muchísimo, y de verdad que nos ha ido súper bien, él está súper contento con los números, con la aceptación de la gente, y ese nuevo sonido que tenemos, hacer que la gente escuche y le guste, y lo acepte sobre todo, la salsa un poco más urbana, un poco más moderna, yo creo que poco a poco se está aceptando eso, ¿no? Y ese es el sello de identidad de Sergio George, el siempre tratar de innovar, traer cosas nuevas y no quedarse en hacer más de lo mismo. En esa reunión que tuvieron en Colombia, creo que fue inicialmente, él te dijo cómo llegó a ti, quién refirió a Jaira Plasencia como un talento que tenía que observar, cómo se dio ese, que él se chocó contigo. Mira, te lo voy a recibir súper rápido, él me contó que tuvo, le dieron un performance en Premio de los Nuestros, si no me equivoco, con cuatro artistas, estaba Farruko, Anita, dos más que no recuerdo sus nombres, y tenían que hacer una canción en salsa. Anita hizo una canción que tenía ella con Farruko en salsa, y a Sergio le gustó la idea de tener alguna mujer salsera, un poco más actual, un poco más moderna, y él me dijo que la buscó por YouTube, estaba buscando a unos cantantes de Perú, y le salió mi nombre abajo, Jaira Plasencia puso, y creo que le gustó lo que yo hacía en el escenario, y cómo me vestí, el look que tengo, porque es algo distinto, ¿no? Si tú me ves en algunas fotos o mi estilo, es súper urbano cantando salsa. Yo creo que eso fue también lo que le gustó a Sergio, y el que yo bailaría también en tarima, no solamente cantos, sino que también bailes, entonces como que era un conjunto de todo, y le gustó, y creo que por lo de Anita le llamé la atención yo, y quiso hacer este proyecto, ¿no? De una cantante salsera urbana, por decirlo así, ¿no? Hacer algo... Y qué interesante que todo se dio a través de las redes sociales, ¿verdad? Y de manera virtual, observarte en una presentación, que uno nunca sabe quién te ve, en esos videos que suben a través de YouTube, y que Sergio dio contigo, y te identificó como un talento que a él le interesaba trabajar. Y sabemos que Sergio es bien meticuloso, bien exigente a la hora de trabajar con algún artista, y que te haya seleccionado a ti, es una señal de que hay calidad, y que hay mucho talento en Yajaira Plasencia. Tu primer tema con Sergio fue, y le dije no, y yo cuando escuché la canción, me llamó mucho la atención la manera en que ustedes construyeron este primer tema, porque a ti te llama la patrona, ¿verdad? Que es hasta cierto modo un personaje, o una manera en que tú quieres proyectarte con tu audiencia, y con esta canción, pues es perfecto, porque la letra habla de que tú asumes el control, ese empoderamiento femenino, ¿verdad? Y en el video musical del mismo modo, ¿verdad? Que tú eres tú, tú vives la vida con toda la sensualidad que te caracteriza, ¿verdad? Eso fue bien pensado desde el inicio, de proyectar esa primera canción con lo que es tu imagen de patrona dentro del género tropical de la salsa. Sí, a mí, yo escuché la canción, te cuento que la canción era un reggaetón, y no te miento que cuando la probamos, fue el mismo día que conocí a Sergio, en Medellín, me gustó la canción Elliot, el mago de dos, nos enseñó la canción, y me gustó, y nos metimos para el estudio, y empecé a grabarla, y Sergio empezó a ponerle el toque salcero, el pianito, las armonías, los metales, la percusión, entonces, nos empezó a gustar, y dijimos ya, esta es, nos encantó, pusimos un chanteo, por ahí para que se vea el toque urbano, a mí me encantó la canción, habla, y esto que también habla del empoderamiento de la mujer, pues, ¿no? Que hoy en día, tanto hombres como mujeres somos, estamos en las mismas, ¿me entiendes? Aparte porque también hay muchísimas cantantes mujeres que ahorita están liderando, y ese es el mensaje también, pues, ¿no? Por eso que mucha gente empieza, ay, la patrona, no exactamente para, porque tengo un carácter fuerte, lo tengo, sí, pero es más que todo por el empoderamiento de la mujer también, ¿no? Y esa canción habla de eso más que todo. Y es un mensaje más que meritorio e importante, porque sabemos que el género de la salsa tiene un historial machista, ¿verdad? Y hay que decirlo de esa manera abierta, porque si no reconocemos nuestros problemas, pues, no podemos resolverlos, ¿verdad? Y la propuesta que tú tienes va hacia tales fines, ¿verdad? De darle un poco de mayor equidad a la mujer dentro de la salsa, que este género es tanto de hombres como mujeres, y con tu personaje, y no sé si estés de acuerdo con eso, o con la forma en que tú te proyectas dentro de la salsa, envía claramente y contundentemente ese empoderamiento a la mujer salsera. Sí, claro, perfecto. Así es. En Le Dije No, en la canción hay una parte donde dice, y le dije, no, no es como tú quieras, baby, es a mi manera. O sea, cuando queremos sí, cuando queremos no, tal cual. Así como los hombres y las mujeres, 50-50, para ambos. Por eso es que, que, que dar como que ese mensaje a todas las mujeres, ¿no? Aparte, como te digo, ahorita el empoderamiento está súper fuerte. En mujeres urbanas, los cantantes están liderando también, no solamente los hombres. Y espero que la salsa también sea así. En Perú, hay mucha gente que no sabe, pero hay muchísimas cantantes al ser, no solamente yo. Hay muchísimas, y que son súper talentosas, que son súper buenas, y que, falta, falta, falta que la industria de la salsa se mueva un poquito más, creo yo, para que nuevos talentos puedan salir también a exponerse. Pues, ¿no? Yo también lo creo de esa manera. Y del mismo modo, en que hablas de ese, de ese reclamo de la mujer en la salsa, también está el mensaje más que meritorio e importante, porque aquí en el Caribe, específicamente en Puerto Rico, las últimas semanas hemos visto casos de violencia de género que son terribles, ¿verdad? Que uno, a medida que pasa el tiempo, uno cree que la raza humana evoluciona para no cometer los mismos errores de siempre, y del mismo modo también envija ese mensaje de valor y de coraje a la mujer, que si está en una relación de maltrato, pues, le diga, que le diga que no, que no, y que se respete a sí misma, y que proteja su vida ante todas las cosas, que también es parte de la letra que nos trae. Exactamente, tener el coraje, tener la fuerza de que no estamos solas, de que estamos para apoyarnos. Yo también veo muchas veces en las redes que mujeres contra mujeres, también como que están en una violencia psicológica, ¿no? Que esto, que el otro, que esta gorda, que por aquí, hay que amarnos y cuidarnos entre todas, todas somos bellas, todas somos hermosas, y como tú lo dices, en los últimos tiempos se ha visto mucha violencia hacia la mujer, entonces, ¿qué más que nosotras para gritarle al mundo que queremos ser libres, queremos ser felices, queremos estar bien y apoyarnos unas a las otras? Es el mensaje más que toco, ¿no? Eso es así, eso es así. Oye, Yajaira, te tengo una pregunta. Cuando tú completas este primer tema, y con el tiempo tú ves que tu primer tema con Sergio George, tiene 23 millones de vistas en tu canal de YouTube, ¿qué se siente ver esos niveles de aceptación con tu música? Guau, espectacular, de verdad que mucha satisfacción, porque yo vengo trabajando desde muchísimo tiempo atrás, y como lo vuelvo a repetir, Sergio apareció, y creo que fue como que el complemento perfecto para lo que quería hacer, y lo que quería proyectar a toda la gente, ¿no? Nos ha ido muy bien, nos ha ido súper bien con los temas, así que yo soy muy agradecida con la gente que me sigue, con la gente que conoce mi talento, y para los que no, empiezan a escuchar mi música, yo sé que les va a gustar, y darle también un espacio a la salsa, ¿no? Este género tropical tan rico que no está muerto, pero esto que le falta más apoyo, ¿no? Eso es así, y después tú continúas tu jornada musical con el tema cobarde, que es una letra de despecho, ¿verdad? Que en esta ocasión sí mantienes el mensaje de empoderamiento femenino, ¿verdad? Pero también aquellos hombres que no se portan bien en una relación amorosa, también hay que decirles cobarde de vez en cuando, ¿es o no es? Exactamente. Exactamente, sí. ¿Sabes qué? Me engañaste, te portaste mal conmigo, eres un cobarde, me voy, chao, terminó. Oye, y aquí, en el arreglo musical, tienes una introducción de cuerdas, ¿verdad? Dando esos recuerdos de la música de trío, o por lo menos acá nosotros en Puerto Rico lo hacemos así. Háblame de tu equipo de trabajo, porque conocemos lo que nos comentas del flow salsero que trae este Sergio George, pero también tú tienes a Elliot, el mago de Oz, que me imagino que se encarga de la parte urbana, que es un trabajo en equipo, tú tienes lo mejor de los mundos, a un productor de salsa de excelencia como Sergio George, y a un productor urbano de excelencia como Elliot, el mago de Oz. Sí, Elliot es lo máximo, es un capo maestro en lo que hace, yo lo admiro, respeto muchísimo, estas, casi esas tres canciones, yo las he grabado con él, él me ayudó muchísimo en la parte de los chanteos, en la parte urbana, él tiene muchísimo flow, así que estoy metiéndome en eso también, porque no es fácil, la gente puede pensar que es fácil, pero no lo es, es bastante complicado, tener ese flow que tienen ustedes, los moricuas, es complicado, pero estoy tratando ahí de hacerlo como tiene que ser, y Elliot le está apoyando muchísimo en todo eso, pues no, más que la tercera, la parte falsera, y Elliot en la parte urbana, que lo está apoyando muchísimo, entonces, para que, esos tres temas, y le dije, no, cobarde, la la, lo hemos grabado con ayuda también de Elliot, pues no. y es un, como decimos acá, es un dream team, es un equipo de ensueño, que verdaderamente tienes el privilegio de contar, a la hora de producir música, que, que, que es un lujo poder tener a ellos como parte de tu equipo, también nos hablas de Uh La La, que Uh La La es una canción que es la más reciente, que sale en plena pandemia, ¿verdad? Creo que salió en el mes de octubre, y aquí tú haces una colaboración con los puertorriqueños, Daniel El Travieso y Randy. Sí, así es, eh, le grabamos, eh, en Miami, fue una experiencia súper chévere poder conocer a, a Randy, eh, increíble persona, súper talentoso, mi admiración y respeto para él, y también a, a Daniel El Travieso, un chico súper talentoso también, me encantó poder grabar con ellos, compartir con ellos, esta sí es una salsa mucho más urbana, eh, desde la letra, a, a los arreglos, los chanteos, todo es, es mucho más urbana, y me encantó, me encantó de verdad, súper, súper chévere, muy, muy bonita experiencia con ellos. No, y también es otra estructura, a diferente de, y te dije, y le dije no, y cobarde, esto es otra esquina, como bien tú dices, tienes una influencia de lo urbano bien fuerte, pero también, tienes esa, ese, ese, ese truquito, como decimos acá en la isla, que nos trae la salsa, donde tú puedes utilizar un estribillo como ulalá, repetirlo muchas veces, y que sea una letra totalmente pegajosa, y que, y que me imagino que ya ulalá es una palabra común en el Perú. Sí, exactamente, sí, se ha hecho bastante, más que todo la parte del culito, ¿no? del, ulalá, toda esa parte de ahí, a la gente le gusta, o cuando queremos comer algo rico, ulalá, empezamos a decir así, entonces como que se ha pegado bastante eso, este, y esta, esta canción, fue muy chévere poder grabarla, la grabamos, el bioclip fue hecho en Miami, y, increíble, pues imagínate, el flow de Daniel, el flow de Randy, Boricuas, en los chanteos, yo tenía que estar como que al nivel, así que me esforcé muchísimo, y creo que dio un buen resultado, y la gente lo aceptaba muy bien. Eso es así, ¿no? Y, y al principio de la entrevista, me hablaba sobre, cómo la industria de la música ha cambiado tanto, ¿verdad? De, de los 90, vender discos compactos, los CDs, ¿verdad? Ahora, a un, a un traspaso completamente digital, ¿verdad? Donde, lo visual es tan importante, como el sonido, ¿verdad? Y todas las canciones que tú has producido con Sergio George, tienen su video en el, en tu canal de YouTube, y, y, y en, en otras entrevistas que he escuchado de Sergio, donde habla de tu persona, él identifica en ti, un artista completo, que tiene voz, que, tienes visual, que bailas, que proyectas, sin ningún tipo de miedo, tu sensualidad, y la vives a plenitud, en un escenario, y, y, y es, y es parte esencial del por qué Sergio te seleccionó a ti, como su artista, para él, propulsar una nueva generación de voces, en la salsa, originando, en el Perú, la salsa cambió, estamos en unos tiempos nuevos, donde requieren que el artista, conozca todas esas facetas del negocio. Sí, yo creo que, la salsa, no solamente la salsa, todo evoluciona, ¿no? Todo tiene un proceso, creo que ahora la salsa, está evolucionando muchísimo, con Sergio estamos tratando de darle un nuevo sonido a esto, un poco más urbano, más moderno, yo, desde mi vestimenta, estoy con otro flow distinto, completamente distinto, soy súper urbana, y me encanta, me gusta porque me siento yo, me gusta lo que hago, y, y me encanta, y me encanta por lo que estoy proyectando, ¿no? Algo nuevo, porque no, tú escuchas, ves a una salsera, o escuchas a una salsera, y es como que, ay, a la salsera, su vestido, sus taquitos, no, no, nada que ver, yo, a mí me encanta, presentar algo nuevo, algo innovador, algo distinto, algo que no se ha visto, y creo que hasta ahorita nos está resultando bien, nos está gustando, ¿no? Obviamente siempre van a haber críticas de que eso no es salsa, de que pareces más ni de tonera, de que, no sé, ¿me entiendes? Muchas cosas, pero, hay otra parte también que nos está aceptando como, como lo que queremos hacer, lo que queremos proyectar con Sergio, ¿no? Un nuevo sonido, para la industria de la salsa, algo nuevo. No, y traer un público nuevo, porque ya el público salsero está ahí, ¿verdad? Y por más que grite y patalete, van a escuchar salsa, van a escuchar la salsa de Yajaira Plasencia, porque aquella persona que escucha tu música, y que conoce el estilo de Sergio George, es una salsa agresiva, porque Sergio utiliza muy bien los instrumentos, y es música bailable. El que diga que está, Sí. Sergio ataca, Sergio ataca, ataca, Sergio ataca. Esto es así, esto es así. Como parte de, de la preparación, y te tengo que hacer esta experiencia, porque como parte de la promoción de esta entrevista, yo no he visto, una entrevista que ha provocado, una rivalidad, ¿verdad? En redes sociales más fuerte, como lo que, lo que se siente, cada vez que hay una publicación de Yajaira, como de Daniela Darkour. ¿Qué rollo tienen ustedes? ¿Ustedes son amigos? ¿O hay un, verdaderamente hay una rivalidad? Porque en redes sociales, Yajaira, se siente una cosa bien fuerte. Intenso, intenso, ¿no? No, mira, a Daniela, yo le he escuchado un par de veces, algunos conciertos, algunas premiaciones de radios en Perú también, nos hemos saludado sin ningún tipo de problema, yo creo que la rivalidad viene de los medios de Lima, no de Perú, no hay ninguna rivalidad, al contrario, a mí Daniela me parece una excelente exponente de salsa, tenemos estilos completamente diferentes, pero proyectamos lo mismo, proyectamos la salsa, que es un género riquísimo, y que no queremos que nunca muera, y queremos que conozcan más de nuestro talento, es más, siento que, si la dos somos peruanas, y queremos mostrar nuestro talento al mundo entero, quien salga primero, o así seamos nosotras, o de repente otras cantantes al ser, que es Eimi Gutiérrez, está Key Candela, está Gaby Zambrano, hay muchísimas, no solamente Daniela y Yajaira, acá nos han creado una rivalidad que no existe, para nada, y lo quiero aclarar, al contrario, me parece una chica súper talentosa, y que ambas estamos luchando por nuestros sueños, ¿no? Ambas tenemos estilos distintos, y así, y cada una tiene su público, pero al final de cuentas, si te das, al final de cuentas, todo el Perú nos apoya, todo el Perú nos apoya, y eso es lo que buscamos, ¿no? Que, que las dos somos peruanas, las dos cantamos salsa, y queremos proyectarle eso al Perú, y nada de rivalidad, ni nada de esas cosas, porque somos mujeres, tenemos que apoyarnos, y, y como te vuelvo a repetir, en Perú no solamente hay dos salseras, Daniela y Yajaira, que crean una rivalidad que no existe, hay muchas salseras más, y tenemos que brindarle apoyos, a todas. No, y sin lugar a dudas, hay muchas más salseras, también el grupo Son Tentación, que está, en Salto, con un tremendo trabajo, You Salsa, que también está en el ambiente, ¿verdad? Y también cantantes, este, hombres, ¿verdad? Como Josimar, Fidel, también César Vega, Regan, hay muchísimos, muchísimos, es que, es que tú no tienes idea de cuánto, de cuánto, de cuánto talento, de cuántos jóvenes salseros tenemos en el Perú, tantos mujeres como hombres, muchísimos. Y yo por lo menos los conozco, porque yo soy, a mí me fascina el, el, el ambiente de, porque yo, yo soy salsero y estudio el género, ¿verdad? Y lo que más me llama la atención de Perú, es que ha podido desarrollar una cepa de cantantes, locales, que yo no veo en otros mercados, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico también hay un movimiento de nueva generación de, de músicos y, y de orquestas y cantantes, y también yo veo un paralelismo, ¿verdad? En Puerto Rico y el Perú, y hemos visto hasta colaboraciones, porque, obviamente vimos a, a Gaby Zambrano hacer una colaboración con el percusionista, a Pete Periñón, vimos, este, a Tony Zuccar, ¿verdad? Este, haciendo colaboraciones con artistas puertorriqueños, y, y de eso se trata, ¿verdad? El, el mismo, la misma Daniela con Tito Nieves, ¿verdad? Que es un artista veterano que apadrina. Exactamente. Nuevos talentos. Y, siguiendo esa misma línea de pensamiento, a base de lo que tú me contestas, de que esa rivalidad entre Yajaira y Daniela, es una fabricación de los medios de comunicación, ¿tú no tendrías ningún tipo de inconveniente en, en hacer una, una canción en colaboración con Daniela? No, para nada. Es más, te cuento que yo, yo hice un, una canción, eh, el año pasado, eh, a finales para Navidad, para, eh, y, hablamos con mi equipo de trabajo, y nos, y nos, o sea, nos hubiera encantado que también, que también pueda estar Daniela. Yo conté con, con Kay Candela, con Jaime Gutiérrez, y me hubiera encantado también que esté Daniela, pero, creo que mi equipo de trabajo se comunicó con, con su madre, creo que no pudo, o la verdad no estoy muy bien enterada, pero, pero a mí me hubiera encantado que la colaboración, en la colaboración de, de ese tema tan chévere, eh, esté ella, ¿no? Pero no se pudo, igual, ojalá más adelante se pueda hacer algo con ella, imagínate, o unirnos todas las salseras, hacer una, una super canción, sería algo espectacular, creo yo, imagínate, todas femeninas, todas cantando salsa, todas peruanas, sería un boom. pero en específico, sería interesante poder, escucharlas una canción con ustedes dos, a las dos, sí, claro, no, no sé nada, y, y, sí, por supuesto, aparte, yo creo que, sí, sí, perdón, y que indiscutiblemente el público es quien determina quién es el favorito, ¿verdad? Porque Yajaira Plasencia no se autoproclama como la favorita, es el público quien determina, y del mismo modo con Daniela Dalcourt, es su público quien identifican como, como su favorita, y inevitablemente, y el que no lo vea de esa manera, le exhorto a que vean las redes sociales, que hay un público que sigue y, y tiene muy convincentemente su fe puesta en Yajaira, y hay un público que tiene muy convincentemente su fe puesta en Daniela, de hecho, Daniela, luego de dos años de no sacar música nueva, ¿verdad? viene, regresa a la escena musical con, te equivocaste conmigo, no sé si te merece un comentario, que, que ahora, pues ella regresa luego de dos años de no grabar o producir música de ella, ¿verdad? ¿Cómo ves ese suceso? La verdad, vi algo en las redes sociales, en las redes de Perú, y que le vaya súper bien, ella es súper talentosa, como lo vuelvo a repetir, y que sigamos haciendo música, que sigamos haciendo música, y que ya, no dejen esa rivalidad de lado, porque no hay ninguna rivalidad, al contrario, creo que, nos apoyamos ambas, yo le deseo todo lo mejor, después de tiempo de lo sacan música, ahora le está sacando bendiciones para ella, éxito para ella, súper joven también, así que, estamos luchando por nuestros sueños, a pesar de todo lo que está pasando, con, con esta pandemia, y todo, está súper complicado todo, seguimos luchándola, seguimos luchándola, y le deseo todo lo mejor, y que le vaya súper bien a su nueva canción. Y ambas son guerreras de la, de la causa mayor, que es tratar de, exactamente. ¿Qué es lo próximo? Porque me dice, al inicio me dijiste que tú tienes, dentro de tu agenda, aquí en Puerto Rico, es de entrar a un estudio de grabación, ¿qué, qué es lo próximo en la carrera de Yajaira Plasencia? Mira, te cuento que, ya estamos con Sergio, ya tenemos los temas, tenemos algo de tres temas grabaditos, vamos a perfeccionar algunas cositas, porque Sergio es, perfeccionista, perfeccionista, y a mí también me gusta también, que las cosas salgan súper bien, entonces, vamos a probar hoy día, uno o dos temitas, y de aquí, de Puerto Rico, yo termino en los medios, termino de grabar unas cositas, y me voy para Medellín, Colombia, a seguir grabando con Elliot, la parte más que todo urbana, los chanteos, esas cosas, pues no, de que se viene un nuevo tema, se viene exactamente la fecha, no la tengo, pero sí, se viene un nuevo tema, y va a ser un boom, Dios quiera que sí. No lo dudamos, no lo dudamos, porque talento hay, y verdaderamente, con el trabajo que llevas, realizando, con las pasadas tres canciones, es una, es sumamente interesante, es una manera, de poder entender, el género, y el sonido, que va a tener la salsa, por los próximos años, porque yo creo que por ahí, es que va la cosa, así que, Yajaira, nos resta solamente, desearte que te disfrutes, las playas de Puerto Rico, verdad, que te disfrutes la isla, y que nos sigas, proveyendo a nosotros, los salseros, música de calidad, como lo vienes haciendo, por los pasados años, así que el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, les quiero mandar un supervelo, para la gente de Puerto Rico, a todos los oyentes de tu programa, un supervelo para ti, y nada, sigan escuchando mi música, sigan en mi canal de YouTube, como Venganjera de Placencia, y en mis redes también, un supervelo y bendiciones, muchas gracias. ¡Gracias!